que sus derechos no se respetan así de fuerte. ¿Cuál es la razón de esta realidad? Tenemos hoy aquí a María Fernanda Méndez, directora general de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en México, y para hablarnos de este tema que es súper importante, diría yo importantísimo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Precisamente diciembre, mes de la discapacidad, declarado por las Naciones Unidas el día 3 de diciembre. Y sí, como comentas, Carlos, infortunadamente en México todavía tenemos, nos falta una cultura en torno a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. ¿Pero cuáles serían los motivos por que los contratantes no, pues ahora sí que contratan este tipo de personas? Sí, bueno, tenemos múltiples motivos. El principal de ellos es un tema cultural. Todavía, como comentas, en esta encuesta nacional que es desarrollada recientemente la CONAPRED, creemos que discapacidad es incapacidad. Todavía creemos que las personas con discapacidad no tienen esa facilidad de desarrollarse en los diferentes ámbitos productivos y laborales del país. Entonces, por ello mismo, por esa creencia, no hay esa facilidad para contratar a las personas con discapacidad. También hay diferentes tipos de discapacidades y grados. Sí, claro. Tenemos discapacidad física, entonces, por ejemplo, las personas que están en silla ruedas, discapacidad sensorial, tenemos discapacidad mental y también discapacidad intelectual. Sin embargo, las personas con el tipo de discapacidad que tengan pueden desarrollar habilidades para diferentes áreas. Por ejemplo, en las partes de producción de una planta, muchas veces las personas con discapacidad auditiva son mucho más productivas que una persona que no tiene discapacidad, porque están concentradas en el trabajo y producen muchísimo más. Entonces, es un tema de desconocimiento, tanto del empresariado y también muchas veces de la misma población con discapacidad, que a causa de esa exclusión que ha ido viviendo, le ha faltado tener ese empuje para tocar las puertas, ese ánimo para tocar las puertas ante los empleadores. ¿Cómo podemos modificar, cambiar, desarrollar, hacer algo en nuestra cultura para que sea distinto? ¿Quién serían las autoridades responsables? ¿Es cuestión del gobierno, sectores privados, educación? ¿En dónde empieza? La verdad es de todos, es un tema de toda la sociedad, desde una creación de políticas públicas que apoyen, que fomenten. Por ejemplo, hay países en Europa que fomentan la inclusión de personas con discapacidad a través de beneficios tributarios. Es un tema entonces de políticas públicas, pero también de la sociedad, de que desde pequeñitos veamos a las personas con discapacidad como iguales a nosotros, que empecemos a entender que son sujetos de derechos y que tienen todas las capacidades como cualquiera de nosotros. Es un tema social y cultural. Por supuesto. Yo creo que también muchas veces decimos que no emplean a personas discapacitadas, pero nosotros como sociedad tampoco somos amorosos y compasivos. Es terrible. Pero bueno, platíqueme por favor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a favor de las personas discapacitadas. Con discapacidad, perdón. Sí, esta labor que realiza nuestra presidenta, la doctora María Luisa Piraquive, es una mujer que durante 45 años ha dedicado al servicio de los demás, incluyendo grupos vulnerables como las personas con discapacidad. Y ella, pues a través de una labor tan grande, 45 años, ha logrado desarrollar un método muy interesante que se llama Descubrir la capacidad, una oportunidad. Este método lo que hace es propiciar las condiciones para que las personas descubran sus capacidades y a raíz de ellos aprovechen las oportunidades para salir adelante. Este método es tan interesante que inclusive se presentó el año pasado en Ginebra, Suiza, ante las Naciones Unidas. Y a raíz de eso se crea el programa Sin Límites. En el programa Sin Límites capacitamos para el emprendimiento y también para la empleabilidad. De tal manera que capacitamos en comunicación, capacitamos en desarrollabilidad socioemocionales, capacitamos ya como tal en la productividad para que puedan ingresar al mercado laboral y ser autónomas. Increíble eso. Y capacitados también es un alivio para los padres que piensan, ¿qué va a pasar con mi hijo, con mi hija, cuando yo falte? Si están capacitados y pueden tener un trabajo, acceder a una labor, los padres van a entrar en una gran tranquilidad y ellos en una profunda autoestima. Sí, claro que sí. Es que en realidad el tema de discapacidad afecta a todo el hogar. Tiene unas dinámicas que todo el hogar. Entonces muchas veces la mamá, el cuidador, ya sea la mamá, la abuelita, el tío, el hermano, deja de trabajar por atender a la persona. Entonces por eso se crea ese círculo, como comentaba Carlos al principio, de que un alto porcentaje de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Cuando generamos estas oportunidades de empleabilidad a través de la fundación, cuando generamos estas oportunidades de ser independientes, estamos dando la oportunidad no solamente a la persona con discapacidad, sino ayudando a todo un hogar y todo un entorno. Sino a los que lo cuidan, por supuesto. ¿Y qué personas apoyan en este momento? Bueno, este programa Sin Límites hemos logrado capacitar a 600 personas, de las cuales ya más de 200 han sido empleadas. Y ha sido muy interesante el caso de éxito porque muchos de ellos inclusive ya han sido ascendidos en su trabajo, muchos de ellos también ya inclusive han recibido un incremento salarial a raíz de que han logrado demostrar sus capacidades. Hemos visto en ese sentido la efectividad del método de la doctora María Luisa, que es descubrir la capacidad y tener una oportunidad. ¿Y cómo podríamos nosotros, perdón, Pau, ayudarlos para erradicar esto? ¿Qué podríamos hacer nosotros en el auditorio? Desde educación. Sí, es un tema que podemos empezar hasta desde las pequeñas acciones. A veces pensamos que es un tema ajeno a nosotros, pero una acción tan sencilla como, por ejemplo, no ocupar el lugar de estacionamiento a las personas con discapacidad, ya hace una diferencia. Darle la oportunidad a una persona con discapacidad que quiere trabajar, darle la oportunidad que muestre sus talentos. Es un tema que inclusive en nuestras mismas familias podemos empezar a ser incluyentes, empezar a ver a aquel niño con discapacidad que va a la escuela, lo veamos como cualquier otro niño que tiene muchas habilidades por demostrar. Es educación, amor. Porque los papás ya dicen que mi hijo vaya a una escuela normal y en la escuela no lo reciben con la misma alegría. Hay que educar, mi vida. Yo creo que todo depende de la educación que tengamos. Que se nos eduque para admitir a la gente con discapacidad y no como una caridad, porque eso también es la pesta, sino como una oportunidad. Por supuesto, aparte en las escuelas se ha comprobado cómo los niños con discapacidad ayudan más a los niños que no las tienen. Entonces, seamos más amorosos, más compasivos y de verdad, tomarnos de las manos como comunidad. Porque tienen derecho, el mismo derecho, ¿no? Por supuesto. Y también dar a conocer y difundir. Por ejemplo, nosotros este 3 de diciembre tenemos el cuarto foro internacional de inclusión social y productiva para personas con discapacidad. En este foro va a ser este año de manera virtual y vamos precisamente a compartir esas experiencias y casos de éxito entre los 12 países que estamos organizando este evento donde podemos aprender de los casos de Europa porque tenemos invitados de Europa, del CONOSUR, por ejemplo, de Chile, de Perú, de Colombia. Por supuesto, invitados muy especiales de México en este foro. Y todo eso también nos va creando esa cultura en torno a pensar incluyentemente a favor de las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos ingresar a ese foro? Sí, el foro lo podemos ver desde nuestra página web que es www.fundacionmarialuisa.org y también en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Es arroba FIMLM. Son todas en todos. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí pueden ver toda la programación del foro porque esas iniciativas definitivamente nos permiten entender, dimensionar la importancia de aportar a la inclusión social y productiva a las personas con discapacidad. Maravilloso. ¿La sociedad les está abriendo la puerta? Sí, sí nos está abriendo la puerta. Este foro ha tenido una convocatoria maravillosa. De pronto, por ser virtual, ha brindado muchas facilidades que tenemos ponentes y personas, casos de éxito muy interesantes, como les comento, de México y de diferentes países del mundo. Fernanda, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y, bueno, a concientizar, familia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ti.